El enano diabético reconoce que nadie está interesado en su música y que la única taruga que todavía lo sigue con una locura endiablada es la hurraca panteonera de la tal Barrita Marinela, allá de Nueva Jersey. Ay, chiquito, me tienes engherbada con ese olor a patas y a marrano frutado. Y con la esperanza de que las tarugas de sus seguidoras sigan viendo sus videos, ya que a sus eventos no quieren asistir. Pues nuevamente, se volvió a poner el disfraz de santo y salió a las calles a engañar tarugos. Muy a pesar de que todos sabemos que esta alimaña del mal, de bueno, no tiene nada. Ya que si no se preocupa por su propia hija, que en los 11 años que tiene de vida nunca le ha mandado para una morisqueta o un par de zapatitos, mucho menos se va a preocupar por otras personas o como, en este caso, por uno de los gatitos. ¿Está curando ahorita a este, o sea... Sí, sí lo hace, nada más que ahorita lo tenemos un doctor. La doctora no entra hasta las 6. ¿Te lo puedo dejar? No, no lo podemos dejar aquí. ¡Oh, no! ¿Es de usted? Sí. Es que yo, la verdad, solamente quiero hacer un videíto para poder sacar dinerito y llevar a mi chacal a Las Vegas, que es a donde quiere ir. La mera verdad, no quiero estar aquí sentado, aspirando como un tarugo. Hoy trato de apuntar a la computadora, no más que se tiene que esperar aquí hasta que llegue la doctora. Aquí tenemos té, tenemos café, tenemos agua. Híjoles, es que a las 6 se levanta mi hermano Chuma y se asusta si no ve otro maronito en la casa. Oh, no te preocupes. Para él podemos mandarte unos supositorios de esos grandotes para ver si así ya se le quita lo huevón. Pues aprovechando, haré si le mandas algo también para la diabetes, que porque como jode que quiere que lo lleve con un doctor, que es que porque le hueven las patitas. Y mira, tan caro que están los doctores. ¡Qué mi patita de molcajete! ¡Eres un diablo!